Tendré que buscar el amor en otros brazos Porque ya los tuyos no me lo quieren brindar Tendré que buscar el amor en otros brazos Porque ya los tuyos no me lo quieren brindar Así como vamos a seguir juntos es un fracaso Si ya no me quieres pa' que te voy a rogar No es que sea materialista Pero esta es la realidad Si en un amor no hay caricia No es un amor de verdad Si sigues indiferente Te perderás para siempre Si sigues indiferente Te perderás para siempre Si sigues indiferente Si sigues indiferente Ya me he dado cuenta que cuando tengo dinero Corres a mis brazos para fingirme tu amor Ya me he dado cuenta que cuando tengo dinero Corres a mis brazos para fingirme tu amor Pero cuando sabes que me quedo sin un beso Me portas esquiva y andas de muy mal humor Mi cariño es muy sincero Mi cariño es muy sincero Pero tú me quieres poco Si andas buscando dinero Tendrás que buscarte otro Si sigues indiferente Te perderás para siempre Si sigues indiferente Te perderás para siempre Te perderás para siempre Te perderás para siempre